Él pregunta cuál es la real verdad en el caso de Hugo Rodallega y si realmente hubo un interés de la América para vincularlo, don Tulio. Muy buena pregunta y se la voy a aclarar allá para callar los rumores. Yo con Rodallega vengo hablando desde el 2016. Lo he querido traer, me parece un profesional, es un hombre muy inteligente. Te reuní con él y conocí a la esposa, tenía una familia bonita, maravillosa. No tengo duda. Y el 2016, el 2017 y eso, bueno. Pero resulta que cuando me dijo que ya estaba el español de América, nosotros teníamos ya todos los contratos. ¿Por qué? Porque como todos lo saben, en el 2022, segundo el GMS, no podíamos contratar. Es que hicimos, silenciosa y calladamente empezamos desde octubre. Nosotros desde octubre contratamos a la mayoría de jugadores, la mayoría. No los anunciamos, no los dijimos y ya están contratados. Silmaray me dijo, don Tulio, no necesito 30 jugadores, póngame 25 jugadores nomás. Son 11 titulares, no necesito 30 jugadores, no tengo solo Internacional, no tengo Copa, Copa, Colombia y la Liga. 25 jugadores nomás. Ahora no tenemos 28. Entonces usted es delantero. Le consulté, profe Rodallega. Y me dijo, don Tulio, ¿dónde le ponemos a jugar? Pero el GMS no lo dijo porque fuera Rodallega, porque no, no, no lo rechazó como persona ni como grita. Yo creo que me dijo, ¿dónde le ponemos a jugar? ¿Cómo hacemos para poner a Facundo, a Dian Ramos, a Daniel Mosquera? Y dice que a los Dian Ramos juega por la banda, así como no es. No podemos. Si teníamos un problema con Novoa y la peor, ambos querían ser titulares. Si sentamos en Novoa, se sentía mal. Estamos en la peor también. Pero no hay una cosa. Pero espera que no he terminado. Pero no hay una cosa. A mí me gustan los jugadores. Me gustan los jugadores que le da rabia cuando no los ponen. Me gustan. Me gustan. No me gustan los jugadores que son conformistas. Y que no, no llega mi salario. Si vengo bien, si no están bien, no. Me gusta el jugador que le duele a perder. Me gusta el jugador que cuando pierde un partido, entra el camerino pateando al perro. No me gusta el jugador que perdió y entra a tomarse el sexo y fotito. Me gusta ese jugador rebelde porque quiere estar ahí. Por eso me gustan los jugadores argentinos. Porque le meten huevos. En ese mundial, para mí el mejor equipo era Brasil. Y le dice goza a Brasil. En la final le dice goza a Argentina. Por dos cosas. Primero, porque la historia dirá que fue Sudamérica. Sudamérica es la que quedó el campo de mujeres de fútbol. Sudamérica. Y eso va a durar el fútbol colombiano. Si llegan a Europa, van a decir no, es que Europa está lejos. Sudamérica es un fútbol lento, etc. Y lo segundo, porque le meten huevos. Le meten de raquera. Es muy importante. La pregunta es, don Tulio, porque lo de Rodallega, usted lo ha dicho, siempre lo ha querido traer. Y desde octubre vienen trabajando en los refuerzos de América. ¿Por qué no pensaron en Hugo Rodallega antes de Facundo y antes de Darwin Quintero? Si es un gusto que usted siempre ha tenido por Rodallega. Porque en los Rodallega fue después. No hay que tener en cuenta una cosa, no. Facundo tiene 28 años. Y en los años, Rodallega tiene 37 hasta 38. Y ya tenemos a Darwin, Luis Paz, Darwin Quintero, Adrián Ramos. Hay que tener una combinación. Sí, pero yo le quiero cambiar la pregunta. Ahora le digo esto, le digo esto. Si mis cálculos, si mis cálculos fueran políticos, Diego Rodallega, satisfago a la hinchada, le tomo la foto, ¿sí me entiende? Y los presento, eso me va a dar votos. Pero yo tengo que pensar en lo deportivo, en el rendimiento deportivo. Y no puedo ir en cuenta a lo que es el técnico. Yo aprendí, aprendí dos cosas. Que yo no puedo traer todo lo que me pide el técnico, pero tampoco puedo traer un jugador con el que el técnico no se da cuenta. ¿Qué es lo que aprendí? Yo le pregunto al técnico, bueno, profe, ¿qué necesita? ¿Necesito un extremo así, así? ¿Necesito un nuevo así, así? Entonces, nuestra secretaría técnica usa cuatro o cinco jugadores. Y el profe, ¿están esos tres? ¿Cuál es el que usa esos tres? ¿Se me gusta Julano o Julano? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es el consenso? Pero si yo me lo aparezco con un jugador, que el técnico no me lo va a pedir, que no le gusta, no lo pone a jugar. Ejemplo, Juan Cruz me mandó, me tocó mandar a Sierra para Tolima, a Orenia para Tolima. A Osorio no le gustaba a Rafa Antina porque era muy chiquito. Entonces, aprendí que si el técnico no le gusta a un jugador, obviamente no estoy diciendo que a Osorio no le gustaba a Rafa Antina. Claro que no, claro. Pero no tenía ya dónde ponerlo. Sí. ¿Y quién le bajó el dedo, al fin? ¿Quién le bajó el dedo? Le cambio la pregunta. Si Guimarães le dice a usted, sí, don Tulio, tráigalo, tráigalo. ¿Usted estaba en disposición de traerlo? Sí, claro. Si te dijiste una cosa, teniendo el cupo para traerlo, lo traemos. Pero mañana nos toca sentar. O a Facundo. No, a Adrián. Entonces, es como usted. En la una vez que usted saca a esa mujer muy bonita, y si le apareció una más linda, ya tengo mi mujer, ¿sí me entiendes? Entonces, eso ya está. Que no lo vaya a escuchar, doña Pilar, porque vea, me mata. El doctor Escobar. No, ella sabe que usted no la cambia. Correcto, sí. Julián. Sí, don Tulio, a mí me parece que esta vez las contrataciones, que como usted ha aclarado, han salido más de parte del Comité Deportivo de América. A mí me parece que le ha vendido una buena sensación a la gente. Me queda una inquietud. Nosotros tenemos identificado al técnico como un técnico que le gusta el equilibrio. Usted incluso lo marcó. Este es un técnico que le gusta primero lo defensivo. Y ustedes le trajeron una cantidad de arsenal como para atacar, lo cual a todos nos encanta. ¿Ahí hubo ese consenso con el entrenador a sabiendas que el entrenador va a tener que cambiar su filosofía? No, no, para nada. Lo entendió en el tema de su filosofía. Montan un sistema de juego de acuerdo a las herramientas. Se les va a contar. Kevin Andrade, yo creo que es una excelente defensa, ¿sí o no? Sí, 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 claro. García. Sí, sí. Excelente defensa. Novoa, no creo que es excelente. Quintero es un negro alto, 1'94", excelente, persona disciplinada. Y recuerda que a Brian Córdoba, eso lo tuvieron en Nacional, en Susta. O sea, vayan con alto, rápido y juegan como lateral derecho y como defensa central derecho. Y tenemos a Brian Vera que juega como lateral izquierdo y como defensa central izquierdo. El problema con Vera es que se lesiona mucho. Y yo le digo que se lesiona mucho. Jorge Lozada, al menos en el año pasado se lesionó mucho, don Tulio. No, no. De Maragé lo sacaba a veces, pero no lo está lesionado. Para nada, no lo está lesionado. No lo está lesionado. Obviamente sí tiene algunos tirones, pero Vera no ha tenido lesiones. Algún tirón, algún calambre, pero no para nada. Pero también, o sea, tenemos cuatro defensas centrales. Cuatro defensas donde los dos van a ser titulares. ¿Cuáles son los titulares naturales en mi concepto? Que vienen a entrar por la derecha y hacían por la izquierda. Suplente en la izquierda, Vera. Suplente en la derecha, Brian Agulio. Don Tulio, América está entrenando para jugar defensa de tres. Bueno, en eso sí, yo soy muy respetuoso del técnico. Nunca le he dicho al técnico, vea, ponga fulano, ponga sultano, alineación, alineación. No, no, no. En eso sí es muy respetuoso. En ese punto, lo que pasa es que para jugar con defensa de tres, necesita unas defensa de entrenamiento muy rápidos que retornen. Porque si son lentos, en un contragolpe, se cogen con chacones de la mano. El femenino juega con defensa de tres. Pero mire, hoy tenemos unos jugadores muy rápidos con las bandas. Ustedes saben que Mena es una banda. Sarmiento es muy rápido. Barrios es muy rápido. Entonces, pueden responder, pueden, 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 pueden. Pueden responder. No será la defensa. ¿Usted está con la convicción y estuvo seguro siempre de respaldar a Alessandri Guimaraes? Claro. Si lo respaldamos cuando quedamos campeones, cuando pensamos que entramos, que no estamos a lo autogonal. Cuando decían, algunos decían fuera Gima. Cuando quedamos campeones decían fuerza Gima. Pero es muy intendible. Porque es que uno como hincha es irracional. A veces el hincha se emociona. No, no tengo uno que no llega, que no es que tenga los dueños de Rallega. Pero si saben que Rallega ha sido muy bueno, tiene historia. Pero tampoco, generalmente, yo no, no he hecho muchos noles. Y les voy a contar esa anécdota. Que en el 2018, yo, pues, novato, novato. Pena, está empezando. Que Tulio, que traiga este, que traiga el queso de Rallega, que Selección Colombia. Claro, lo trajimos. Todo el mundo aplauso. Cuando empezó a no rendir, que ya no había desordenada. Tulio, bruto, ¿para qué traes a ese X o ese U? ¿Para qué traes a ese X o ese U? Ya es un exjugador. La alegría de una contratación de un jugador rimbombante se acaba con la amargura de un más desempeño fomolístico. Entonces, el hincha, claro, pide. Pero cuando ve que no es, ya se desencanta. Entonces es mejor que un jugador llegue el menos a más. Un ejemplo, cuando Carlos Cioras llegó, dijo, ¿cómo así? ¿Este planteón me salió? ¿No lo conoce nadie? La gente, entonces, no lo hagas. Pablo Torres, ¿cómo así que traes a ese jugador de Bungarabanga y un equipo chico? La gente empezó a hablarlo. ¿Por qué? Y no debemos llegar de menos a más y no de más a menos. ¿Usted cerró ya el libro de contrataciones para el primer semestre de 2023? Sí, está cerrado. Tenemos 28 jugadores. A no ser que sugiera algo extraordinario. Pero sí, porque es que... Por Dios, tengo 28 jugadores, puedo poner 11 en la cancha. Bueno, para este primer semestre, ¿cuál es la obligación de América? ¿Para qué está hecho este América? América tiene que estar pensando en ser campeón, campeón. No, 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 para menos. Es campeón. Nosotros amamos a equipos para ser campeón. Necesita que para ser competitivos, que para meternos en los ocho, no. Para ser campeones. Lo mismo que el femenino. El equipo menor, mi hija, mi hija, mi hija, que es de esa autónoma. Ella tiene un presupuesto a nuestro equipo para ser campeón y aspirar a clasificar en Copa de Hidratadores. Y ser protagonista en Copa de Hidratadores. O sea, es un equipo grande. Es un equipo que se hagan para la pelea, para meternos en los ocho. En América. Y está obligado para ser campeón. Yo no estoy dejándole cabeza. Y yo llegué a la cosa. Hay ocho equipos. Hay ocho equipos que dicen, vamos a ser campeones. ¿Cuáles son? Dos de Bogotá, dos de Jil, dos de Cali, una de Barranquilla y uno de Torino. Esos ocho equipos, en mi concepto, arman su equipo pensando en campeón. Obviamente campeón no solo. Nosotros, respetando opiniones diferentes, que se arman para, bueno, para ser el toronal, para clasificar la torrecia nacional. Pero, pero mire, pero, el título de Pereira nos enseñó, nos enseñó, que no es tener los mejores jugadores, sino tener el mejor equipo, el mejor equipo. Le doy un ejemplo. Si yo me hago un sancorcho de gallina, le echo un sancorcho de gallina, si le echo una papita, un cilantro rico, no me queda bien. Esa es una mezcla, una mezcla. De todo, equilibrado. Es lo que ya puede ser de un equipo equilibrado. Don Tulio, hombre, gracias por atender al Supercombo del Deporte. Éxitos en este primer semestre de 2023. Ojalá en todo el año. Y que, como usted lo dice, América sea campeón. Muchas gracias, me diga por cierto. Vamos a garantizar que somos campeones. Entonces, empezamos a trabajar y hacer todo lo posible por ser campeones. Y qué bueno que hoy en la final que es la América masculina y la femenina. Sería maravilloso. Y que lo confieso, yo estoy un poquito preocupado por Cali porque desarrolló el femenino. Y ya anunció, qué bueno, que América y Cali sean los representantes de economía de Copa de los entrenadores, tanto masculino como masculino. Dicemos que eso redunda en beneficio de toda la ciudad. 12.45 en el Supercombo del Deporte. Muchas gracias.